En las últimas semanas escuchamos a vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad, tal es el caso de Barrio Roma, Barrio Centenario también, manifestar su preocupación por los reiterados robos de los extensibles del gas, algo que los deja incluso sin este servicio que es esencial. Y se está trabajando fundamentalmente para poder erradicar esto que genera, sin lugar a dudas, un negocio clandestino. Y lo tenemos en comunicación con nosotros Andrés Romagnoli, Relaciones Institucionales de Litoral Gas. Muy buenas noches Andrés, gracias por estos minutos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Andrés, queríamos saber, bueno, ustedes han tomado conocimiento de, y están siguiendo de cerca este tema, que sin lugar a dudas está vinculado a un negocio clandestino, más allá de que es muy poquito tal vez el material que sirve, pero cierto es que se han registrado varios episodios en donde se roban los extensibles del gas. Sí, efectivamente, a ver, las instalaciones de gas no escapan a las generales de lo que está pasando últimamente en nuestras ciudades, lamentablemente la cuestión del vandalismo, digamos, si esta cuestión de robar elementos de bronce, de cobre, en distintas instancias, desde picaportes hasta otras, hasta cuestiones que no se placas, etcétera, no escapa tampoco la instalación de gas a esta situación social que estamos viviendo, y lo que nos preocupa, y ya desde el año pasado venimos hablando con las autoridades, tanto sea del Ministerio de Seguridad, de la provincia, como con el Ministerio Público de la Acusación, es que, digamos, en el caso del flexible de gas, que es lo que une el medidor con la válvula de seguridad, o el regulador con la válvula, el problema es que, además de todos los inconvenientes que esto genera para los vecinos, puede generar una situación de riesgo a la seguridad pública, porque en muchos casos arrebatan ese flexible de un manotazo, sin cerrar siquiera la válvula, que de hecho no debería nadie tocar, salvo el litro de gas, y dejan una fuga, digamos, están tirando gas al aire libre en cualquier vereda. Esto nos preocupa sobremanera, y de hecho hemos participado en este tiempo en distintos tipos de allanamientos, incluso en la República, en la que se debatió una ley provincial en la que justamente se plantea un registro de chatallerías que tengan materiales no ferrosos, también ahí brindando especificaciones, etcétera, de manera que este tipo de negocios ilegales, como bien decía, no sea fomentado, o sea, lo más trabado posible, porque genera llegar a la vecina terrible, un inconveniente grande para los vecinos, y una cuestión de seguridad para cualquier barrio. ¿Y qué recomendaciones se les puede dar a los vecinos que sufren este tipo de episodios, o recomendaciones para evitarlos? Hay algunos que ven la posibilidad de enrejar la casilla, ¿esto es una opción o no? Bueno, la cuestión es que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, en el sentido de que, digamos, la regulación que plantea ENARGAD requiere que el gabinete esté siempre accesible, o sea, que el gabinete sea accesible no solamente para tomar la lectura del medidor, sino sobre todo para que en un caso de emergencia uno pueda rápidamente acceder a la válvula, cerrarlo. Cuando hay rejas, imagínense que si en un caso en el que se produjera una fuga de gas por algún motivo, dentro de un gabinete, si tiene rejas, es mucho más complicado accionar esta válvula, y imagínense si hay una fuga, uno lo puede entrar con una moladora, o con una herramienta que pueda generar chispa y generar un daño peor. Entonces, lo recomendable en estos casos es que si a algún vecino le pasó un tipo, de este tipo, obviamente, cuando haga reparar la situación por su gasista, y después pedir la inspección de litoral gas para volver a reconectar, que recomiende al gasista pasar el caño flexible por un caño rígido, por un caño de gas, puede ser un caño de poxido, un caño de plástico, de estos amarillos, de gas, que justamente son menos atractivos para este tipo de vandalismo, y que haya algún desfasaje entre el pilar del medidor y la válvula, que el flexible de cobre sea lo más pequeño posible, en vez de justamente evitar la situación de esta gente para que no vandalicen el gabinete. Claro, que pierdan el atractivo de alguna manera para los ladrones, se puede decir, más allá de ir, como usted mencionaba, trabajando para erradicar este robo clandestino que afecta no solamente a los extensibles del gas o al servicio de gas, sino en varias ocasiones también hemos hablado de lo que genera en el alumbrado público, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Exactamente, sí, de hecho en esta ley de registro de chatarrerías trabajamos en conjunto, además de con las autoridades, con otras empresas de servicio que están viviendo situaciones similares que justamente afectan muchísimo al vecino, y en nuestro caso el tema es más urgente aún porque justamente hay una cuestión de seguridad, en el caso de quizá otro tipo de servicios, el riesgo es más que nada la calidad del servicio, en este caso no solamente es eso, sino también, insisto, una cuestión de seguridad pública. Por último, Romagnoli, ya que lo tenemos con nosotros, aprovechamos a consultarle, parece que el invierno llegó finalmente en la capital provincial, algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora del uso de artefactos, de todo lo que implique gas para calefaccionar una vivienda. Bueno, para empezar, es muy importante, nosotros siempre recomendamos una vez por año al menos tener una revisión de la instalación de gas por parte de un especialista, de un gasista matriculado, así como uno cada 10.000 kilómetros lleva el auto a hacer su revisión, en este caso estamos hablando de un combustible que entra a las paredes, al piso de nuestra casa, y si bien justamente garantiza una calidad de vida, digamos, los que alguna vez vivimos en alguna casa sin gas natural, entendemos bien de qué se trata, la importancia de tener este servicio, pero al mismo tiempo no deja de ser un combustible que hay que tratar con todo el cuidado que merece. Entonces, hacer un combustible es una recomendación, y además, tener en cuenta, más allá de regiones específicas de gas, la cuestión del monóxido de carbono, que ustedes saben que el monóxido no es gas natural, el monóxido es un gas distinto que puede generarse en cualquier tipo de combustión, digamos, quemando, puede ser quemando leña, puede ser quemando en un bracero, quemando querosén en una estufa de querosén, y es un gas que no tiene olor, no tiene color, pero que es muy óptico. Entonces, es muy importante mantener bien las ventilaciones tejadas. A veces hablábamos el otro día en una nota diciendo, pero qué pasa con el chiflete, que en estos días de viento a veces molesta en las ventilaciones, y muchas veces justamente ese chiflete puede salvar vidas, porque justamente es lo que garantiza que en el caso de que se genere este gas, garantiza que el aire corra y que no tengamos que sufrir consecuencias que pueden ser muy graves. El monóxido es muy tóxico y puede llegar a generar fatalidades. Por lo tanto, mantener las ventilaciones despejadas, y en el caso de que nos calefaccionemos con elementos a gas natural, asegurar que la llama siempre sea azul, que tanto sea de un calefactor, incluso de la cocina o el calefón, que la llama de gas natural siempre debe ser azul, y si no es azul quiere decir que está quemando mal y hace falta revisarla. Y lo mismo cuando vemos aureolas de color marrón o tignado alrededor de las paredes, alrededor de un equipo de gas, de una estufa, etc., quiere decir que este equipo está quemando mal. Generalmente se condice, cuando pasa eso la llama tampoco es azul. Entonces, si está tignado alrededor del equipo, si hay una llama que no es azul, y si las ventilaciones no están debidamente despejadas, es momento de hacer una revisión, justamente para ajustar la calidad de vida, el confort, pero al mismo tiempo la seguridad de toda la familia. Andrés Romagnoli, le agradecemos muchísimo este contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.